Gente, buenos días, ¿cómo estamos? Un día más. Pues gente, se supone que hoy día debería ser frío y ha salido un sol bien rico. Y por eso estoy con mi camisita rollo ibisenco, estilo de Ibiza. Así que nada, vamos a salir a chambear relajaditos. Ya porque, bueno, en lo personal ya tengo mi semana hecha. Ya he hecho unos trabajillos aparte y ya tengo mi semana hecha. Así que vamos a intentar hacer el reto, el reto de 60 viajes de Uber para tratar de ganarnos el bono, ¿no? Y gente, para trabajar así tranquilo, relajado, sin la presión de que tengo que pagar el auto, tengo que sacar para combustible, no tengo sencillo, no tengo esto, pues gente, yo siempre les recomiendo tengan más de un ingreso. Ya, búsquense la vida y generen otro ingreso más. Ya, en mi caso, por ejemplo, es el tema de la fotografía. Con la fotografía me salen trabajillos, como les digo, no para vivir. O sea, me lo puedo buscar para vivir, pero ahorita mismo en Perú no para vivir. Pero sí me cubren semanas, pues, ¿no? Por ejemplo, esta semana he hecho un trabajo bueno y me han pagado. Entonces, más o menos me compensa toda la semana de trabajo. Por eso estoy saliendo relajadito, ¿no? Son las 10 y media de la mañana. Y así, gente, usted puede generarse, hay mil formas de generarse ingresos. Pero conduzcan, generen sus ingresos conduciendo en aplicativo o taxi formal, si son taxis formales. Ya, pero a la par, búsquense un ingreso. Y ya, otro tema de, por ejemplo, en los ventas de ambientadores, yo no lo considero como un ingreso para vivir. Porque lo que genero la ganancia es poca, pero no lo uso realmente para mí, ¿no? O sea, no es que use ese dinero para comprarme cosas, sino, o para pagar mis gastos. Lo uso netamente para el gasto de las ardillas. Ya, ustedes saben que les doy a comer siempre a las ardillas. Y, bueno, en general, ¿no? A cualquier animalito que pueda ofrecerle ayuda, pues, tengo ese fondo, ¿no? Entonces, de ahí sale la comida de Paco y su familia y su barrio. Y, nada, súper contento porque la gente, cuando estás comprando un ambientador, pues, de alguna forma estás ayudando a esos animalitos, ¿no? Y, nada, gente, dicho eso, les cuento. Estoy saliendo ahora mismo, como les digo, a hacer el reto. Voy a, ahorita mismo, echar el combustible. Y quiero mostrarles cuánto invierto y cuánto genero entre sábado y domingo, ¿ok? Vamos a, hoy día es sábado. Como les digo, son diez y media de la mañana. Estoy yendo al grifo PEXA. Vamos a echarle gas y gasolina tengo, pero le voy a echar un poco, ¿ya? Y vamos a ver cuánto me rinde, cuánto genero en estos dos días, ¿ok? Ya saben, miren, estoy saliendo diez y media de la mañana. El grifo PEXA está acá. Y acá hay un loco que se me ha metido. Uy, ese loco. Y acá hay que ver bien porque si no se me cruza. Y, bueno, ya llegamos al grifo PEXA. Vamos a echarle GLP. Gente, ya estamos ready. La nave está con combustible. Así que vamos a ver cuánto consumo, ¿ok? Ya son casi once de la mañana. Recibo empezar. Y nada, gente, en PEXA, por si acaso, están dando la escarapela. Aquí está PEXA de la marina. Y huele rico también, ¿eh? Así que ahí lo ponemos como buen patriota. Ahí está por fiestas patrias. Y, gente, miren mis índices. Estoy en 485 puntos. Me falta poco para llegar a, para mantener el platino. Valoración en estrellas. Estoy en 496. Me bajaron. Iba a 498. Bajé porque son estos clientes que a última hora te quieren cambiar de destino. Y, pues, yo no quiero. Ya, entonces, los invito educadamente a bajarse. Se bajan, pero me ponen una estrella. Entonces, me tocó dos seguidos. Y de 498 estoy en 496. Pero no pasa nada. Sigue siendo un buen promedio. Pero, de todas formas, yo lo mejoro esto. Dando buena atención, autolimpio, autolindo rico, pues, lo mejoro en nada. Pero ahorita está muy bien. A 496 también está muy bien. Después, el índice de aceptación estoy en 61%, que está bien. El mínimo es 50. Y en cancelación estoy en 12%. Tengo todo en positivo, como se dice. Y nada, vamos a conectarnos. Ya saben, gente, siempre cuando quieran entrar, me voy cero. Estoy empezando el día sábado, 11 de la mañana. Cuando quieran empezar, siempre fíjense si hay actualización del app, ¿ok? Entonces, yo siempre cuando salgo del callao, pongo destino. Me conecto, subo el volumen. Y ya estamos. Me suena a chorrillos. No quiero ir a chorrillos. Fin de semana no me gusta ir a chorrillos. A otro día tal vez voy, pero no, fin de semana no quiero ir. Entonces, vamos a esperar. Vamos a esperar que me suene un buen servicio. Vamos a ordenar el carro. Vamos a hacer esto por acá. Alcohol gel. Todavía sigo usando alcohol gel. Después que más, mis llaves de la casa, lo pongo por acá. Estamos, creo que estamos listos. Espero el siguiente viaje. Ah, por si acaso, el reto empezó ayer, ayer viernes. Ayer viernes he hecho 14 viajes. Ya, 14 viajes. Aquí lo pueden ver. Vamos a capturar pantalla. Hice 14 viajes. Entonces, me quedan por hacer 46 viajes. Tengo que hacer 46 viajes entre hoy y mañana. Para cobrar cuánto. ¿Cuánto? ¿Cuánto es? 185 soles. O sea, si hago 46 viajes a partir de ahora hasta mañana, domingo. Pues me da un adicional de 185 soles. Vamos a ver. Lo ideal sería hacer hoy día 23 y mañana 23. Pero como siempre, Omar, se levanta tarde. Pues nada, me va a costar. Ya saben, gente. Para hacer buena producción, levántese temprano. Salgan 6 de la mañana, 7 de la mañana. Gente, ya me sonó la primera. Una tal Claudia. Vamos a ponerle que ya llegué. He llegado. Y se va a San Borja. Es un viaje un poquito largo. Pero bueno, vamos a aceptarlo porque quiero salir de aquí. Y ya luego entramos en ritmo. Vamos a esperar que salga. Ojalá que no demore. Tengo un mensaje de Claudia. Voy para allá. Ok, entendido. Ahí le esperamos a Claudia. Tiene calificación 475. Bueno, no está mal. Vamos a esperarla. Ojalá que no demore mucho. Creo que ahí está saliendo. Adelante. Y nada, gente. Vamos para allá, ¿ok? Ya les voy contando cómo va el día. Gente, voy 3880. Voy haciendo tres viajes recién. Hay un traficazo. Voy a... Me ha dado hambre. O sea, pasa a las 12. Tengo hambre. Nos vamos con 3880. Voy donde Paco a comer algo. A darle a comer. Y seguimos, ¿ok? Gente, ya vino el grifo. Vine a comprar un poquito de glucosa. Ahí está. Este es para mantenernos despiertos, ¿no? Y... Y bueno. Ahora hay... El mapa está pintado. Vamos a conectarnos. Nos conectamos. A ver cuánto demora en sonar. Y nada, gente. Ahora sí voy a apretar un poquito. Porque he estado muy, muy relajado. Vamos a... A tratar de concentrarnos. A ver... Petit Toir. 10 minutos. 8 soles 40. Está mal. Vamos para allá. Tengo que recogerlo acá cerca. Eh... Bueno, gente. Eh... Ya vamos... Ya les cuento cómo va, ¿ok? Gente... Ahí vamos. Voy 137 soles. He hecho 13 viajes. 23 puntos. Son 4 y 54. Ya casi las 5. Y... No sé. Vamos a... Normalmente a esta hora me voy a mi casa. Pero... Como he salido tardísimo. He salido a las 11 de la mañana. Ya... Eh... Voy a recuperar un poquito. Hay que llevarlo relajado, pero no tanto. O sea que voy a quedarme un poquito más. Como para avanzar un poquito más. Para que el domingo sea tranquilito. Ya. Así que... Eh... Voy a echarle un poquito más de viajes. Y... Me voy a conectar. Pero ahorita estoy desconectado. Para poder grabar. Porque hasta ahora hay un montón de demanda. Entonces si no me he desconectado no podía grabar. Así que me desconecto un poquito. Y avanzo porque me concentro. Así... Pum, 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 pum. Para acá. Recoger, dejar, recoger, dejar. Entonces no me da tiempo para filmar. Así que nada. Ahorita me desconecto de aquí de la cámara. Y me conecto de nuevo al Uber. A ver dónde me mando, ¿ok? Vamos por allá. Gente, ya son las 7. Miren cuánto voy. 194. O sea, prácticamente voy a cerrar con 200. O voy a pasar 200. Voy 20 viajes. Eh... Todavía tengo gas. Tengo dos luces de gas. Y... Pero no, ya son... Sí, ya son más de las 7. Y ya tengo hambre. Así que mejor me voy a mi casa. Voy a comprar algo. Y me voy para mi casa. Y de pasadita que tengo un plancito por ahí. Eh... Ya saben, gente. No todo es trabajar. Hay que divertirse también. Y nada. El resto lo acabaré mañana. Pero de hecho paso los 200 soles hoy día. Eh... Hubiese acabado más temprano. Si hubiese salido más temprano. Pero bueno. Ya he hecho 7 horas. Eh... Debería ser 8 horas. Ah, si hago 8 horas. De repente hago 3 viajes más. Y ya alivio. Para mañana me faltan 26 viajes. Así que de repente ahora compro algo. Y como que me voy a mi casa pongo destino. Y de repente hago un viaje más. O dos viajes más. Y nada, gente. Entonces para ver cuánto he consumido hoy día. Tenemos que esperar a mañana. ¿Ok? Eh... Esta es la primera parte. Esto continuará. Eh... Mañana, domingo. Vamos a ver. Voy a salir y voy a echarle gas. No me gusta echarle ahorita el gas con el auto caliente. Ya. Y tampoco no me gusta trabajar. Y que se me gaste el gas. Y volverle a echar gas. Porque yo siento que es como pérdida. Ya. Eh... Me gusta solo echar una tanquea en la mañana. Y que me alcance para todo mi turno. Eso quiere decir que mi auto me está rindiendo. Así que miren. Tengo dos líneas de gas. Dos luces de gas. Y nada. Me ha rendido bien. Porque he hecho prácticamente 200 soles. Con el próximo servicio que haga. Ya paso los 200 soles. Y nada. Para un día relajado. Pues está bien. Ya, gente. Entonces nos vemos en el siguiente video. Que va a ser mañana. Ok. Chau. ¡Suscríbete!